Mañana ya con 10 minutos, mientras van amaneciendo ustedes, los acompañamos, los informamos, mientras van ya en estas actividades del día o cerrando quizás su jornada también nocturna, tienen que saber todo lo que ha pasado con relación a Alejandro Toledo. Hubo unas últimas, y esto fue bastante tarde ayer por la noche, de Alejandro Toledo a una agencia internacional. El exmandatario Alejandro Toledo ha asegurado que hoy, y esto lo ha dicho en este video, hoy se entrega al Tribunal de San José de California al sostener que es respetuoso de la decisión del juez Tomás Hickson, aunque no la comparta. Claro, y desde su apartamento en la localidad de Menlo Park, en Bahía de San Francisco, Toledo exigió a la justicia peruana que no permita, esto lo dijo textualmente, que no permitan su muerte en prisión. Escuchemos. Vamos a ver ya otro tramo. Yo me voy a entregar mañana, a las nueve de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel, y no sé quiénes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjenme luchar con nuestros argumentos. En un sistema de administración de justicia contaminado por la corrupción y por la politización. Bueno, en esta entrevista, precisamente con la agencia F, Toledo Manrique pide que en el Perú no se disponga a su encarcelamiento. A ver, él no va a venir acá a pasear, a ojo, porque hay varios argumentos. Primero recordemos lo de COVID-19, el hecho de que él es una persona adulta mayor, con distintas enfermedades, que corría peligro. Luego, dentro de los recursos también y dentro de los papeles, lo que se puede exponer y leer es que su defensa legal ha argumentado que en nuestro país no hay seguridad, que se dan constantes marchas, pero él no viene a estar libremente por las calles. Y él ha solicitado entonces que se disponga a un encarcelamiento, un arresto domiciliario. Lo único que estoy pidiendo, y lo pido en público, que por favor, dado las condiciones de mi salud, y no he entrado mucho, pero le he dicho los principales y el cáncer, que me dé un arresto domiciliario o una situación similar a la que tiene ahora el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No puede viajar. Y yo no me voy a escapar nunca, porque si lo haría, estoy admitiendo que yo he participado en algo ilícito. Bueno, a ver, Toledo afirmó detestar la corrupción, así lo dijo, afirmó detestar la corrupción y remarcó que nunca recibió ni un solo sol o ni un solo dólar mal habido y se comparó con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que pasó 580 días en prisión por una condena que luego fue anulada. El exmandatario ha expresado que el Perú ha vuelto a la dictadura, él lo ha dicho bastante claro, ya que el país está controlado por personas afines al propio Alberto Fujimori y que ostentan el verdadero poder porque tienen lazos con grandes empresas y con el narcotráfico. Esto último, de manera textual, ¿no? Tienen lazos con grandes empresas y con el narcotráfico. Bueno, es un poco lo que ha venido sosteniendo en su defensa para tratar de evitar también el proceso de extradición. Lo cierto es que, más allá de los problemas, Giovanna, que tiene nuestra justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la carga procesal, la lentitud, también hay un hecho que es que todos los expresidentes, llámese Ollantumala, Alberto Fujimori, Pedro Castillo, incluso el expresidente Alan García, que iba a ser detenido. Hace poco se cumplió otro año desde que se quitó la vida. Alejandro Toledo, Susana Villarán, Martín Vizcarra, es decir, la lista es larga. Pero a todos, de una u otra manera, les ha caído por igual. No es que haya una preferencia sobre otro, no es que haya un tinte político. Podemos criticar la rapidez, la conveniencia, pero no ha hecho un análisis de partidos o de tendencias ideológicas al momento de actuar nuestra justicia. Así que, vamos a estar a la expectativa más adelante también, como lo decía Omar, hay entrevistas con relación a este caso, pero es momento de escuchar.